Voy a dividir el vídeo en dos partes. La primera parte del vídeo van a ser mis recomendaciones personales de tres empresas a las que yo estoy invirtiendo y la parte final del vídeo van a ser siete consejos que debes seguir a la hora de invertir en acciones de dividendos. Los dividendos son una de las razones que hacen que muchos inversores se interesen por la bolsa. Además, con la situación de los tipos de interés tan bajos que hay actualmente, muchos ahorradores, al no recibir un buen rendimiento anual con el dinero que están ahorrando, pues de ahí ha derivado el interés hacia las acciones por dividendo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para aprender a invertir por tu cuenta y disfrutar tanto como lo hago yo de este maravilloso mundo. Y así, pues mira, de paso, ya que te suscribes, a mí me das una alegría. Así que dicho esto, en este vídeo os voy a enseñar tres empresas a las que yo estoy invirtiendo que son acciones de dividendos que ofrecen una rentabilidad fija anual del 6%. La primera acción de dividendo es Enbridge, con una rentabilidad del 6% anual. Es la empresa de oleoductos y gasoductos más grande de Norteamérica. Por sus oleoductos fluyen más de 2 millones de barriles de petróleo diarios. En el siguiente gráfico puedes ver lo sólido que es el crecimiento de dividendos. De hecho, ha crecido en la crisis de 2008 y se espera que este año aumente casi en un 10%. Aparte de sus dividendos, sus acciones han subido de 7 dólares a 30 dólares en los últimos 20 años. Con estos datos os preguntaréis, Oye Hugo, ¿por qué no recomiendas una empresa que en 20 años sus acciones han subido de 7 dólares a 30 dólares cuando hay empresas en bolsa que en 10 años de 10 dólares han multiplicado sus acciones hasta prácticamente los 1.000 dólares? Básicamente, esta empresa la recomiendo muchísimo. Es posiblemente mi empresa favorita respecto a invertir en dividendos porque es una empresa que se centra en el negocio de los oleoductos y de los gasoductos. Y todo este tipo de negocios, al fin y al cabo, siempre son monopolios. En cuanto una empresa consigue todos los permisos para establecer una red de gasoductos y de oleoductos, es muy complicado que se le conceda permiso a otra empresa para realizar una red paralela a esta. Y además, aparte de ser extremadamente complicado, no sale rentable a nivel económico y prácticamente ningún gobierno va a permitir que venga otra empresa a poner una línea paralela. No es rentable. Además, los oleoductos tienen una vida útil de 50 años. Sí es cierto que requieren de un mantenimiento, pero en el caso de Enbridge se ahorran muchísimo dinero en el apartado de I más D porque todos sus productos llevan construidos más de 100 años y no se espera que vaya a haber una innovación ni presente ni futura. No porque ellos no quieran, sino porque realmente con los productos que ya tienen y en la forma en la que lo ofrecen, ya es suficiente. No necesitan innovar más. Y evidentemente, esto hace que la compañía, parte de sus beneficios, no los destine hacia I más D porque se lo ahorran. Y esto, evidentemente, es muy bueno porque aquí estás reduciendo gastos. Como tus productos ya están perfectamente hechos y no necesitas una innovación, tampoco necesitas investigar en I más D. Entonces, es dinero que te ahorras. Enbridge cotiza a un PER 8. Recuerda que si quieres saber lo que es el PER, te recomiendo que mires la descripción porque en primera línea recomiendo un contenido exclusivo hecho por mí y además totalmente gratuito en donde aparte de explicar el PER, también explico otros valores de cotización, otros valores de valoración de empresas para, evidentemente, aprender mejor a invertir. Enbridge cotiza a un PER 8. Es un PER bastante escaso para la gran calidad que tiene esta empresa pero viene justificado por la mala prensa que está viendo hacia el sector energético. Y esto, evidentemente, es bueno. Como dice Warren Buffett, ya sabéis que en este canal todos adoramos a Warren Buffett, como dice Warren Buffett, él siempre dice, tienes que conseguir empresas, invertir en empresas muy buenas a un precio muy barato. En este caso, Enbridge cumple todos los requisitos. Yo estoy encantado con Enbridge, la verdad. Otra compañía de la que quiero hablar es AT&T, con una rentabilidad del 5,2% anual y que es la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo. Capitaliza más de 300 billones en bolsa, con más de 250.000 empleados y más de 150 millones de clientes solamente en Estados Unidos. Los negocios de telecomunicaciones son negocios muy simples y a su vez negocios muy predecibles por dos factores. El primer factor es porque los clientes no suelen cambiar de proveedor y el segundo factor es porque tampoco no es que suelan cambiar de proveedor, sino que no suelen que irse de una empresa para eliminar todas sus comunicaciones. Básicamente por el mero hecho de que ofrecen servicios prácticamente vitales, como puede ser internet, como puede ser televisión, como puede ser teléfono fijo, etcétera, etcétera. O sea, a día de hoy es algo que es totalmente vital y totalmente necesario. El principal problema de esta compañía es que sus propios clientes ya no están pagando, ya no quieren acceder hacia los canales privados que ofrece esta compañía. Básicamente por la existencia de Netflix. Podemos decir que Netflix le está quitando cuota de mercado a AT&T y esto puede suponer un problema de aquí a largo plazo. Pero sí es cierto que la buena noticia es que HBO es de AT&T y HBO es la competencia directa de Netflix. Entonces, tampoco es tan mala noticia. En la gráfica que os enseño a continuación podemos ver cómo las ventas anuales han ido en constante crecimiento, aunque en este año 2020 se espera un descenso por la situación actual. También se puede apreciar en los dividendos hace tres años que eran de 1,97 y se estima que seguirán subiendo en el año 2022. AT&T a día de hoy ofrece una rentabilidad anual del 5,2%, pero se estima que de aquí a unos 5 o 6 años esta rentabilidad sea superior al 10%. La tercera y última compañía a la que yo invierto respecto a dividendos es Shell, que ofrece una rentabilidad anual superior del 6%. Esta compañía es el Terminator de las compañías. Tiene más de 100 años de historias. Ha sobrevivido a dos guerras mundiales y encima produce 4 millones de barriles de petróleo al día y esto hace que sea el tercer productor de petróleo más grande del mundo. En la siguiente imagen que os muestro se puede apreciar que las ventas van en constante aumento mientras que el dividendo hace lo mismo. Y en esta última gráfica de balance se ve claramente que la deuda de esta compañía desciende mientras que su flujo de caja va en aumento. Como consejo personal y que tenéis que tener en cuenta, chicos, yo sinceramente os recomiendo a la hora de analizar una empresa, a la hora de ver si os convence o no una empresa, os recomiendo mucho fijaros en su deuda neta y en su flujo de caja. Son dos factores totalmente importantes. Si veis que la deuda neta está descendiendo y el flujo de caja está aumentando, eso es un buen indicador. Dije que el vídeo lo iba a dividir en dos partes y ya hemos llegado a la parte final de los 7 consejos que os tengo que dar para invertir en acciones de dividendos. 7 consejos totalmente importantes. Vamos para allá. Primer consejo. Invierte en empresas cuyo dividendo haya ido en aumento a nivel histórico. Esto evidentemente tienes que realizar una investigación sobre el pago de dividendos de la empresa a nivel histórico y si ves que poco a poco ha ido en aumento, eso es bueno. Consejo número 2. Invierte en negocios que sean predecibles. Esto a su vez es más simple. Consejo número 3. Y lo más importante, invierte en compañías con un balance sólido, sin mucha deuda, con un buen flujo de caja, con unas buenas ventas, etcétera, etcétera. Consejo número 4. Y este consejo se aplica sobre todo a los inversores más novatos, ¿vale? Tenéis que tener mente fría. No os dejéis llevar por la volatilidad del mercado. Es posible que invirtáis en Enbridge y que veáis que un día está aquí, otro día está aquí, y así sucesivamente. No pasa nada, ¿vale? Mentalizaos de que este tipo de acciones de dividendo es a largo plazo, no a corto. Consejo número 5. Consejo muy, pero que muy importante. Haz que tu cartera de inversión esté diversificada. No pongas todos los huevos en una misma cesta. Consejo número 6. Presta atención al Payout Ratio, que es el porcentaje que se paga de los beneficios de la compañía. Y consejo número 7. Que os veo aquí me avispados. No invirtáis. No confiéis en compañías que os ofrecen dividendos por encima del 10-12%. No confiéis en ello. Evidentemente, si a día de hoy estáis invirtiendo en una compañía que ofrece una rentabilidad del 6%, y de aquí a 10 años ese 6% ha ido subiendo paulatinamente hasta un 10, un 11 o un 12%, eso no pasa nada. Pero si veis que hay empresas prácticamente nuevas que ofrecen una rentabilidad anual de dividendos del 14-15%, no os fiéis, ¿vale? No os fiéis. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado estas tres recomendaciones de empresas de dividendos a las que yo estoy invirtiendo, que de verdad me está gustando mucho estas tres empresas. Me estoy sintiendo realmente cómodo, sobre todo con Enbridge y con AT&T. Son mis dos empresas favoritas, sin duda alguna. Y nada, espero que os haya gustado, que dejéis vuestro pedazo de like, que os suscribáis al canal y que compartáis el vídeo con vuestros colegas para que más gente aprenda a invertir y para que más gente pues quizá en un futuro consiga una independencia económica, que al fin y al cabo para eso estamos. Así que nada, gente. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de unos días. ¡Chao!